Muy buenos días y comentarte nada más que sobre todo este tema que está sucediendo, aparte de conocerse ya la información de la liberación de las dos personas que estuvieron acompañando al maldito Cris cuando fue abatido el pasado 16 de junio, el general Oscar Arriola se refirió acerca de este tema. A él se le consultó si el Ministerio Público tendría la decisión o habría decidido liberar a estas dos personas. ¿Qué es lo que comentó el general Oscar Arriola? Él ha detallado que la Policía Nacional del Perú hace su trabajo. El trabajo es capturar, detener y poner a disposición del Ministerio Público el futuro de estas dos personas. Sin embargo, ahora ya con la confirmación de su liberación, vamos a tratar de escuchar o vamos a escuchar qué es lo que indicó el general todo acerca de estas dos personas. Hablamos de Alvin Daniel Vargas García, de 24 años, Irán y José Marcano Andrade, de 28 años. Perú hace su trabajo. Capturó en infragante delito a estos dos sujetos integrantes de la organización criminal de maldito Cris que fue abatido el viernes antepasado y los puso a disposición del Ministerio Público por los delitos de tentativa punible de homicidio y también por tenencia ilegal de armas porque se le encontró un revólver con cartucho. Nosotros hacemos nuestro trabajo y el Ministerio Público informará los motivos y de sus disposiciones, de sus decisiones. Nosotros estamos haciendo un trabajo mancomunado con ellos. Somos un binomio importante en la lucha contra la criminalidad organizada. Lo que hemos acabado de escuchar son las declaraciones del general Oscar Arriola. Él ha sido parte de esta importante captura y también cuando fue abatido el maldito Cris el pasado 16 de junio. Joseph Fuentes González, conocido como El Mundo de Lampa, como El Maldito Cris, él fue abatido y también estuvo acompañado de sus dos cómplices. Alvin Vargas, de 24 años, Dani Marcano, de 28 años. Es importante resaltar, Nicolás, que la responsable de su liberación es la fiscal María del Socorro Abad Sandazo, quien hasta el momento no ha detallado acerca de esta liberación. Y así también como lo comentó el general Arriola, pues Vargas García y Marcano Andrade, se le realizaron pruebas de absorción atómica para determinar si había tenido contacto con las armas que realizaron disparos contra agentes policiales el pasado 16 de junio. Y ambos vieron positivo, por lo cual, pues, fueron remitidos al Ministerio Público y ahora ya ha conocido la noticia que fueron liberados estas dos personas. En las declaraciones, Nicolás, que dio el general Arriola hace dos días, entonces lo que se espera, más que nada, es la respuesta de la fiscal a cargo de la liberación de estas dos personas. Información para éxitos en Lima 95.5. Gracias.